Otro obispo colombiano sería beatificado después de que el Colegio de Cardenales de Roma le dio vía libre a ese proceso. Se trata de Jesús Emilio Jaramillo, asesinado por el ELN el 2 de octubre del año 1989 en Arauca. El anuncio oficial podría hacerlo el Papa Francisco antes de su visita a Colombia. En octubre de 1989 el ELN secuestró y asesinó a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Bonsalve. Que vivió de manera totalmente entregada y vivió con amor, entregándose, sabiendo que arriesgaba, pero entregándose totalmente para su fe de iglesia. El limonado obispo ya está camino a la beatificación, según lo confirmó el anuncio apostólico en Colombia, Héctor Balestrero. Estamos a un paso de su beatificación. Estamos a un paso de la beatificación, pero no sabemos cuándo daremos el próximo paso. Esperamos de darlo pronto. Los miembros de la Congregación de la Causa de los Santos examinaron la vida de Monseñor Jaramillo Bonsalve. De cómo vivió, de que haya vivido las virtudes humanas y las espirituales, de manera no solo buena, sino heroica. Que haya se pueda caracterizar la manera en la cual fue matado como un martirio. Ahora se necesita del visto bueno del Papa Francisco para que el proceso siga su curso.